Dios mío, no puedo dejar que me vean. Tengo que salir de aquí cuanto antes. Pero, total, si yo soy el Grinch, no tengo remordimiento, ni conciencia, ni nada de eso. Pero, ¿cómo me convertí en un Grinch? ¡Au! Creo que me picó un mosquito. Uf, mañana me miraré el picotazo. ¡Oh, no! ¡No fue un mosquito! ¡Fue un Grinch de los de verdad! ¿Y pensar que yo pensaba que no existían los Grinch y ahora soy uno de ellos? ¿Foreverse estáis ahí? Decidme qué es lo que puedo hacer en estos casos. ¿Dejarme atrapar o esconderme hasta que el efecto del Grinch desaparezca? Mandadme vuestros likes para protegerme y suscribiros a nuestras aventuras tocando la campanita. No me dejéis hasta el final. ¡Luna! ¡Lunita! Pero, ¿a esta muchacha es que se la ha tragado la tierra o qué? Más bien el mar. ¿Vamos a la cueva de Úrsula? Aunque no me hace mucha gracia, es un lugar que pone los pelos de punta. ¡Hola, chicas! Ya estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? A veces, Luna, estás en las nubes. ¿De dónde sales? De la cueva. Y nada, no hay nada. Eso está más vacío que la barriga de una ballena. Pues nosotras tampoco hemos encontrado ni una señal de que haya Grinch por la ciudad. Sí, claro. Es que, ¿cómo va a haber Grinch? Seguro que es alguien que se ha disfrazado de Grinch. Dios mío, estoy mintiendo. El Grinch está vivo en mí. ¿Y ahora qué más podemos hacer? Pues cerrar bien nuestras casas y poner las alarmas hasta que den con el bandido. Yo he comprado hasta dos cerrojos más. Yo pienso quedarme con mi escoba en mano durmiendo en el sillón. Muy bien, chicas. Estaros tranquilas. Seguro que ese Grinch ya no actuará. Mañana volveremos a tener las casas adornadas. Eso espero. Y quiero mis plantas de Navidad. ¡Ay, madre mía! ¡En menudo problema que me hallo! ¿Y si de repente me convierto en Grinch y están los niños delante? Al otro día... Gracias, Luna, por venir a echarme una mano. Sí, claro. Creo que me tocaba. Pero si vas a salir, no tardes. Es que no me encuentro del todo bien, ¿entiendes? No te preocupes. Voy a hacer un papeleo al ayuntamiento y enseguida vuelvo. Niños, portaos bien con Luna. ¡Sí, señorita Bianca! Muy bien, niños. Ahora vamos a sacar los lapiceros de colores y a dibujar en los cuadernos qué es para vosotros la Navidad. ¡Ay, no! Creo que me voy al baño. ¿Cómo os lo digo, chicos? Vi al Grinch en mi casa llevándose los regalos. Mami dice que no existen los Grinch. Claro que existen, pero están muy lejos de aquí. Entonces, puede que algún Grinch haya robado el trineo de Santa para desplazarse por toda la ciudad robando la Navidad. Pero, ¿por qué roban la Navidad? Porque odian la Navidad. Creo que cuando eran pequeños, nadie les trajo regalos. Pero, ¿eso es porque no se portaban bien? ¡Hay un Grinch en la escuela! Callaos ya. Sois molestos hasta decir basta. Por eso odio la Navidad. Odio los niños y sus grititos de felicidad. Es el mismo Grinch que robó mis regalos. Deja ya de acusarme de algo que no hice. ¿Eres un Grinch de los de verdad? ¿Tú qué crees, Renacuaja? Claro que soy un Grinch de los de verdad. ¿Qué has hecho con mi mami? Ella estaba en el baño. ¡Me la he comido! ¡Eres un Grinch malo! ¿Y por qué no lo atrapamos? Bueno, basta ya de tanta tontería y dadme todos los dibujitos de Navidad que hicisteis. Pienso borrar del mapa de Toca Boca todo lo que huela a Navidad. Aunque vosotros también oleis a Navidad. Uf, menos mal que me dejaron tranquila para poder llevarme todo lo que huela a Navidad. Incluso los lapiceros de colores. Chicos, se está llevando hasta los lapiceros de colores. Os digo que habría que atraparle. No podemos con él o con ella, no sé lo que es. Lo único que sé es que es verde. Mejor estar escondidos. A nosotros nos odia también. Y puede que nos mande a la conchinchina para no vernos más. Yo no sé dónde está la conchinchina, pero creo que es un lugar de no retorno. ¿Pero ahora dónde va? Se va con nuestras cosas. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Niños, vamos a dibujar lo que os mandé. Oh, ¿dónde están los niños? ¿Me he convertido en Grinch? Ay, no recuerdo nada. ¿Por qué no están ni siquiera los lapiceros de colores? ¡Mami! ¡El Grinch estuvo aquí! ¡Y nos dijo que te había comido! No, no, no le hagáis caso. Creo que es un Grinch un poquito mentiroso y guasón. Nos odia porque nos gusta la Navidad. Escuchadme bien, chicos. No os preocupéis por el Grinch. Yo misma le atraparé y haré que ame la Navidad. Ya estoy aquí. No tarde mucho, ¿verdad? Señor, le tenemos que contar que vino el Grinch y se llevó los juguetes y lápices de colores. ¿Qué? Luna, ¿y tú dónde estabas? Eh, estaba en el baño. Yo no le vi. Lo siento, tengo que irme. Bueno, niños, estáis todos bien. Compraremos más lapiceros de colores y llenaremos de nuevo la escuela, de nuevo con los juguetes. Ningún Grinch nos arruinará estos días de felicidad. ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! Madre mía, ¿qué es lo que hice? ¿Les quité todos los lapiceros de colores y todo lo que ellos adornaron con adornos de Navidad? ¡Qué mal! Me siento fatal. ¿Pero cómo puedo deshacerme de este Grinch tan malo? Hola, Luna, hija. ¿Ya estás hablando con los Forevers? No, más bien estoy hablando con mi otro yo. A veces me dices unas cosas tan raras. No se crea, Doña Antonia. En esta casa pasan cosas muy raras. ¡Ay, la leche, Luna! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo has hecho eso? ¿Es un truco de magia? ¿Tú eres el Grinch que robó la Navidad? No me aturulle, Doña Antonia. Y sí, soy el Grinch. ¿Qué problema hay? ¿Cómo que qué problema hay? Tú te has llevado mis plantas de Navidad. Sí, claro que me las he llevado. Y abrí las puertas de los gatos y todo lo que ha estado pasando he sido yo. ¿Algún problema? Y dale con el problemita. Claro que es un problema. Eres un Grinch que odia la Navidad. Y estás robando la Navidad. ¿Te parece poco? Ay, Doña Antonia, tengo un problema. Solo uno. Yo diría que un montón. Toda la Navidad está escondida en la cueva de Úrsula. Un Grinch me mordió en el dedo del pie. Y pensé que era un mosquito, pero creo que se me contagió y me convertí en Grinch sin yo saberlo, claro. Hasta que me vi en el espejo. No sé lo que hago cuando me convierto en Grinch, pero me doy cuenta cuando dejo de serlo. Pues, hija, sí que es un problema. ¿Qué hacemos, Doña Antonia? Pues, hija, no sé si darte un mamporrazo o meterte en la cárcel para que no hagas más fechorías. Es que no quiero que nadie sepa qué es lo que me está ocurriendo. ¡Ey, chicas! ¿Os habéis enterado? El Grinch ha estado en la escuela y les ha robado a los niños los juguetes y sus lapiceros de colores. ¿Los lapiceros de colores también? ¡Repámpanos! ¿Luna es el Grinch? Pero, Luna, ¿cómo te has convertido en Grinch? ¿Y a vosotras qué os pasa? ¿No habéis visto nunca a un Grinch? No seas grosera, hermanita, y explícanos qué está pasando. Creo que se acabaron las explicaciones. A Luna Grinch hay que meterla en la bañera para que se despoje de ese malvado Grinch. A mí no me pone la mano encima. Si no, también os convertiré en Grinch. ¡Mi madre! Pero si habéis atrapado al ladrón de la Navidad. Quitadle la máscara para saber quién es. ¡Es Luna! ¿Luna? Pero, Luna, ¿a ti qué es lo que te ha dado? ¿Pero a ti no te gustaba tanto la Navidad? Lo que faltaba, Florinda. La mitad de tus cajas de regalos están vacías. Mira que eres roñosa. ¡Son de adorno! Hasta que no llegue Santa no hay regalos. Santa nunca llegará y no tendréis Navidad. Chicas, tenemos que llevar a Luna Grinch a la bañera para que se despoje del Grinch que le ha poseído. No me toquéis un pelo. A los Grinch no se les toca. Allá que voy, que se nos escapa. Me uno. ¡Oh, estate quieta, hermanita! ¡O será peor! ¡Oh, que voy! ¡Cuánto pelo verde! ¡Qué horror! ¡Que voy! ¡Sí, ya la tenemos! ¡A la bañera! Media hora después... Gracias, chicas, qué bien me siento. Y qué feliz soy de que haya vuelto todo. ¡Qué bonita es la Navidad! Con sus momentos mágicos y toda la familia reunida. Siento que la felicidad flota a mi alrededor. Forevers, os deseo lo mejor para estas fiestas. Que seáis felices y que disfrutéis de la Navidad. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones de colores para todos los Forevers del mundo. ¡Feliz Navidad! ¡Os amo!